Bueno mis amigos, ahorita vamos a hacer un video aquí de un tepehuaje Este tepehuaje que ustedes ven aquí Así como lo ven, según me acaban de decir ahorita un amigo Que se llama Oscar Que tiene más de 200 años Fíjense nomás Como la ven El tepehuaje, pues ahí está Ahí está el tepehuaje como ustedes pueden ver Aquí están sus raíces, vean Vean aquí están sus raíces Ahí se ven Ahí está una colmena, como dice este chacho, está una colmena ahí Si me arrimo me van a picar Mejor no me arrimo Pues ya este tepehuaje como les digo, ya está ladeado, miren No está derecho como debe ser Sino que está ladeado Entonces ya al paso de los años se la dio Se la dio el tepehuaje Da Sólo loMe Como Como vej Quieres Enseñ reckless Y ya ¡Gracias!